Hola amigos, bienvenidos a los amantes de la parrilla, hoy vamos a mostrar el inyector de carnes, este producto es pequeño, pues entre paréntesis, pero es un muy buen producto para inyectar todas tus carnes, aquí tenemos un corte, no es el ideal para el inyector, pero pues funciona, sería ideal un corte más grandecito, un cerdo para hacer, bueno, diferentes, un pulleck o algo por ese estilo, sería lo ideal para inyectarlo, pero hoy lo vamos a probar con esto, este inyector tiene este modo de funcionamiento, tú básicamente ajustas bien acá, ajustas bien la copa, le insertas el líquido, acá hicimos una mezcla para probar, y listo, queda listo para inyectar, te recomendamos ponerlo acá en la X para que no regue el líquido, tiene salida media o salida alta del líquido de inyección, acá también vemos las, con la X no deja tener este movimiento, pero si movemos acá, vamos a mover acá, lo muevo es la parte del medio, entonces vamos a mostrar, mira las cuchillas así salen, y ahí están los cuatro inyectores, y las cuchillas para penetrar la carne y que quede bien sazonada, así como nos gusta, listo, básicamente, lo único que hacemos es, ponemos la carne, la ponemos a la disposición donde se vaya a inyectar, se baja, se compresiona el dispositivo, y ahí vas inyectando, ahí ya, ahí ya se siente que va inyectando la carne, y miren como pueden ver, acá quedaron unas marquitas, unas marcas realmente suaves para la carne, y ya queda la carne súper, súper hidratada, esto se va a hacer, puede hacer, si vas a hacer una punta, bueno, todos los cortes de carne que hay, les agradezco por ver este video, el producto es súper compacto, súper fuerte, resistente, cuenta con esto de acero inoxidable, y es un producto de calidad.